que escuela, liceo, para que vayamos viendo desde dónde están conectados con nosotros hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Por ahí, Cindy nos dice desde el DAEM COINCO, como gestora del programa de reactivación educativa. Susan Silva, del Colegio Villa Sentinela de San Fernando. Bienvenidas, bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos esperando que se conecten más personas. Unos minutitos para ya partir con las actividades que tenemos para esta tarde. Paulina Sea, desde el Colegio Isabel Riquelme. También desde el Colegio El Cobre de Arranca Agua. También desde el Jardín Infantil Raúl Silva Enríquez de Arranca Agua. Bienvenidos y bienvenidas. Como les decía, vamos a esperar unos minutitos a que se conecten algunas más personas. Mientras tanto, nos pueden ir dejando en el chat desde dónde se están conectando esta tarde. También nos saludan desde el Colegio Violeta Parra. Nos saluda Otelo. Sandra Aguilera, desde Ranca Agua. Desde la Escuela Olegario Lazo Baeza, de San Fernando. De Arturo Jaque, desde Liceo Francisco Tello. Desde Chimbarongo, de Liceo San José. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Nos alegra mucho que hayan podido también conectarse hoy, el segundo día del encuentro regional. Vamos esperando que lleguen algunas personas más para ir dando inicio. Nos saludan también desde Renco, desde la Escuela Copequén de Coinco. Desde Trinity College, del Jardín Infantil Capullito de San Fernando. Bienvenidos y bienvenidas todas a esta segunda jornada del Encuentro Regional de Innovación en la Reactivación. Desde el Colegio Don Bosco, de Granca Agua. Luisa Pérez, del Colegio Tuniche de Graneros. Bienvenida. Bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas. Nos siguen saludando en el chat. Ladimir Cornejo, encargado de convivencia del Colegio Luis Alejandro Álvarez Muñoz. Bienvenido. Nicole, que nos saluda desde Marchigüe. Bienvenida, Nicole. Bienvenida. Mientras se siguen uniendo algunas personas, ya vamos a dar inicio a esta segunda jornada del Encuentro de Innovación en la Reactivación, Experiencias para la Transformación Educativa, organizado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región de O'Higgins en el marco del Comité Regional de Innovación Educativa y el Plan de Reactivación Educativa. Como ayer también les habrán comentado quienes estuvieron siguieron siguiendo la transmisión o presentes presencialmente, el plan de reactivación educativa impulsa respuestas integrales y estratégicas para la recuperación del sistema educativo tras los efectos del cierre prolongado de los establecimientos. En esta oportunidad queremos compartir con los docentes, las docentes, directivos y otros profesionales de educación y todos y todas quienes se unieron a este encuentro el día de hoy, dos temáticas que actualmente resultan de gran relevancia y apoyo para las comunidades educativas que se están atreviendo a innovar en su práctica pedagógica. Estas temáticas son la ciudadanía digital y la inteligencia artificial, así como también otra herramienta que es la realidad aumentada. Todas estas herramientas, todas estas temáticas nos facilitan el diseño de experiencias de aprendizaje motivadoras y que facilitan el desarrollo de habilidades digitales, habilidades del siglo XXI. Como les acaban de dejar en el chat, hoy día tendremos dos actividades. La primera es la ponencia Ciudadanía Digital e Inteligencia Artificial, que estará a cargo de Martín Cáceres, director ejecutivo del Centro de Innovación del Ministerio de Educación. Para que continuemos con el taller, uso de realidad aumentada como recurso didáctico en educación, que estará a cargo de Rodrigo Loyola Pávez, profesional de tecnología e información del Servicio Local de Educación Pública de Colchagua. Entonces, ya para ir dando inicio a estas actividades, voy a darle la palabra a Martín Cáceres, quien nos va a presentar la ponencia Ciudadanía Digital e Inteligencia Artificial. Les solicitamos por favor mantener sus micrófonos en silencio y cualquier consulta, comentario, nos pueden dejar en el chat, ya que al final de la ponencia de Martín vamos a escoger algunas preguntas, lo que alcancemos para poder leerlas. Quiero presentar también a Martín, que además de ser el director ejecutivo del Centro de Innovación del Ministerio de Educación, es licenciado en física y doctor en ciencias de la ingeniería. Ha trabajado como docente en el sistema escolar, enseñando física, electrónica y robótica, y en el sistema universitario ha dictado cursos de humanidades digitales y metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje. Martín, la palabra es tuya. Muchas gracias Caterin, muchos saludos, quizás nos vimos con varias personas que están ahora virtuales, ayer estuve allá presencial, muy feliz de ver todo lo que está pasando en la región, cada vez que vamos a distintas regiones vemos esa energía, ese ímpetu, la creatividad, cómo se despliega para resolver problemáticas que tienen que ver con el aprendizaje integral de los y las estudiantes, y eso es la visión que tenemos de innovación. No estamos promoviendo la innovación solamente para cambiar las cosas, o solamente para introducir tecnología porque sí, porque es algo que está pasando, sino que porque creemos en la innovación como un medio, como un proceso para la mejora educativa, cambiando las relaciones entre los integrantes del proceso de aprendizaje, que al final somos todos. Entonces, desde ese marco, quería contarles en esta charla, cómo estamos enfocando la irrupción de la inteligencia artificial, que nos tomó a todos por sorpresa, a pesar de que la inteligencia artificial lleva cuarenta años de desarrollo, ¿cierto? Desde hace cuarenta años se está hablando de inteligencia artificial, pero el año pasado un hito bien importante que es la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Entonces voy a hablar un poco de eso, de qué significa, cómo lo podemos abordar, y cómo lo estamos abordando desde acá, desde el ministerio, cuáles son las recomendaciones que estamos dando para trabajarlo en el aula. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ¿cierto? Sí, se ve muy bien. Excelente. Entonces, ¿por qué abordar la dimensión digital en educación? Uno se podría preguntar que si la educación solamente tiene que ver con el aprendizaje de ciertas cosas que son fijas, por ejemplo, aprender lenguaje, aprender matemáticas, aprender ciencia, y son disciplinas que ya están establecidas, uno se podría preguntar entonces, ¿por qué hablar de la tecnología desde la educación? ¿Acaso no es una distracción? Ahora hay todo un debate a nivel mundial por el tema de los celulares, por ejemplo. Es decir, ¿pertenece nada a la sala de clases? ¿Es que hay que hacer una prohibición general? ¿O desde qué edad hay que hacerlo? ¿Qué tiene que ver la tecnología con la educación? Y hay un debate mundial porque, de hecho, no hay mucha evidencia que respalde que la tecnología sirve para mejorar los aprendizajes. Recién tuve el honor de estar en Uruguay, en una cumbre mundial del lanzamiento de un informe de UNESCO, que hablaba justamente de qué está pasando en el mundo con la educación y la tecnología. Y, claro, uno de los puntos que ponían en este informe se llama informe GEM, Global Education Monitoring, y es bien interesante que planteaban que falta evidencia para que se cumpla esta promesa de que la tecnología puede ayudar para el aprendizaje. Y, en general, lo que decía este reporte, es que la evidencia está mayormente dada por las mismas empresas que desarrollan tecnologías. Entonces hay que poner ojo ahí de si introducir tecnologías realmente sirve para el aprendizaje. Pero hay otra dimensión que yo creo que es más relevante todavía, que es que la tecnología es una parte fundamental del mundo de hoy. Y cada vez más, la forma en que trabajamos hoy en día está mediada por la tecnología. Trabajemos o no directamente en algo tecnológico, está por detrás la tecnología, ¿cierto? Y está cambiando la industria, está cambiando la forma en que se producen bienes, las industrias de los países se está digitalizando, entonces todo el mundo del trabajo está cambiando por la tecnología. La forma en que nos entretenemos, más allá de los espacios de la educación o del trabajo, accedemos a las tecnologías constantemente para los tiempos de ocio, que son igual de importantes para la formación y el desarrollo de las personas. El cómo accedemos a los conocimientos, cómo creamos conocimientos, cómo compartimos conocimientos hoy en día, está súper mediado por lo digital. No hay ninguna disciplina. Hoy en día que no tengo un diálogo con lo digital. Si es que pensamos en disciplinas que quizás no tienen nada que ver con la tecnología, no sé, pensemos en la filosofía. Por supuesto que los filósofos hoy en día están pensando en la irrupción de la inteligencia artificial, o en la interacción entre el humano y la máquina. Sería una falta de la filosofía, ¿cierto?, si es que no se están haciendo las preguntas de la interacción de lo humano con lo tecnológico. Las ciencias sociales, bueno, el arte, cómo se produce el arte, y por cierto la ciencia, o sea, yo estudié física como en el pregrado, y hoy en día la física no son, bueno, todavía existe la física teórica, ¿cierto?, que todavía es con papel, pero cada vez más son modelos computacionales, y así con toda la ciencia. Y para las personas que no nos dedicamos en el día a día a la ciencia, también accedemos al conocimiento antes de, o sea, ya no vamos a la enciclopedia, sino que lo que primero hacemos es buscar en Google. Entonces la forma de acceder, compartir y crear conocimiento está mediada por la tecnología. Cómo nos relacionamos entre distintas personas, este mismo webinar que estamos teniendo, o cómo nos comunicamos con la familia, ¿cierto?, está mediado por la tecnología. Estemos o no conectados, hay un paréntesis acerca del tema de los celulares en clase, de repente se dice que los celulares te distraen mucho, y es cierto. Pero es tanto que, aunque no estén los celulares arriba de la mesa, igual estamos pensando en lo que está pasando en el mundo digital. Entonces, sobre todo los y las adolescentes, ¿cierto?, que tienen su vida digital paralela, que es la vida real. Tenemos que dejar de hacer esa separación entre el mundo real y el mundo digital, porque el mundo digital es real. Lo que pasa ahí no es una ficción, sino que está pasando de verdad. La forma en que compartimos el conocimiento también influye en el devenir de las instituciones democráticas, lo estamos viendo, ¿cierto?, cómo se pueden moldear elecciones, y la opinión pública mediante las redes sociales. Y bueno, el desarrollo personal y social, cómo formamos nuestra identidad, está súper estrechamente relacionada con cómo vamos compartiendo en espacios digitales. Entonces, considerando esto, si es que no pensamos desde la sala de clases, incorporemos o no tecnologías, si es que no pensamos en estos temas, estamos obviando un tema que es fundamental para la vida. Y si pensamos que la educación, la escuela, es el lugar donde estamos forjándonos como personas, no podemos obviar todos estos temas. Así que tenemos ese tremendo desafío. Es un imperativo pensar y actuar acerca de estos temas en el aula. Y se ha hecho, entonces, Chile tiene una historia desde la política pública para enfrentar los desafíos de la digitalización. Hace 10 años salió la matriz de habilidades TIC para el aprendizaje, la HTPA, que se lanzaron desde acá, desde LACES, que es el centro de innovación hoy. Y eso se incorporó en el currículum, se hizo un SIMSETIC para medir qué tan preparados están los estudiantes. Y está la incorporación en las distintas asignaturas, y también de forma transversal, si uno hace un análisis curricular, están presentes habilidades que tienen que ver con el análisis de la información. Cómo buscamos en internet, cómo discriminamos información, cómo usamos buscadores, todo eso está en el currículum actual. Y claro, no se puede preguntar, obviamente, qué tanto de eso que aparece en el currículum efectivamente se pone en práctica en la sala de clases. Sabemos que ahí falta todavía. Pero hay un esfuerzo desde la política pública por incorporarlo. El 2016 hizo una campaña relacionada ya, no tanto con estas habilidades informacionales, sino que a la protección. Cómo hacemos, cómo nos cuidamos en internet, entendiendo los riesgos. Así como el internet ofrece un montón de oportunidades, también hay una visión que es súper válida de poner atención a todos los riesgos del bullying, ¿cierto? El sexting, todas estas problemáticas que surgen a través de la interacción muchas veces no mediada en espacios digitales. El 2017 se dio un giro y se incorporó la ciudadanía digital en el marco de la ley de formación ciudadana, que busca incorporar mucho más fuerte la formación ciudadana en el currículum. Entonces se hizo un documento que está súper bueno, ampliando el foco de la ciudadanía digital, no solamente a la protección, sino que también a la participación. Y en 2019 se hizo un esfuerzo del Plan Nacional de Lenguajes Digitales para entregar herramientas a docentes en lenguajes de programación, que es bien interesante ahí toda esa área, que se puede abordar desde la asignatura de tecnología, pero también en otras asignaturas, y en tercero y cuarto medio hay un lectivo ya de pensamiento computacional y programación, que es bien interesante ahí el tema de cómo hacemos, que cómo transitamos desde ser consumidores de tecnologías a ser creadores de tecnologías. Entonces está en este conjunto de iniciativas y enfoques, y nosotros desde el año pasado entonces, ah, claro, antes de que llegáramos nosotros el año pasado, de que llegara yo vivo, y nosotros como Bineduc, el 2019 cuando se estaba implementando el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, llegó a la pandemia, y eso provoca un giro enorme en cómo abordamos los desafíos digitales, porque de golpe todo el mundo se va a hacer clases online, ¿cierto? Entonces eso es un... tuvimos que volver quizás a las preguntas más básicas, que es el acceso, nos dimos cuenta que todavía faltaba acceso a conectividad, nos dimos cuenta que a pesar de que estaba en los marcos curriculares y en la formación docente, todavía no estamos para nada acostumbrados a hacer clases a distancia, lo cual... Lo que pasa es que acá no... Ahí se ponen a apagar el micrófono. Tienen los micrófonos apagados. Y estas cosas pasaban en las clases online, justo estamos hablando de esto, de que, miren, con dos años ya de experiencia en clases a distancia y todo, es difícil, entonces nos vimos ahí obligados a repensar la pedagogía, cómo hacer clases a distancia, cuáles son las habilidades digitales que nos faltaban como profes y también a los estudiantes. Nos dimos cuenta de que la presencialidad es irreemplazable, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta de las oportunidades de la tecnología, pero también los límites, que no puede ser reemplazado el contacto presencial y que también nos falta avanzar en condiciones y capacidades para poder aprovechar las tecnologías en el aula. Entonces, post-pandemia, el año pasado, nos hicimos la pregunta, ¿cómo lo abordamos nosotros como Ministerio de Educación? Estábamos volviendo, ¿cierto?, de la pandemia y dijimos ya, ¿cuál es el enfoque que vamos a tomar? Y desde aquí, desde el Centro de Innovación, empezamos a trabajar de forma súper coordinada con las demás divisiones del Mineduc y acordamos de abordarlo desde la ciudadanía digital. Repensar la ciudadanía digital en el mundo actual, ¿cierto?, en el mundo post-pandemia. ¿Por qué ciudadanía digital? Porque, bueno, la educación se trata mucho, y yo creo que fundamentalmente, de formar ciudadanía, independiente de que estemos trabajando en distintas asignaturas, lo que estamos haciendo es forjando ciudadanía y construyendo el sistema en el que vivimos. Eso es lo que se da todos los días en nuestras aulas. Pero, si es que esa es nuestra, como el norte, ¿cierto?, o el propósito de la educación, o uno de los propósitos fundamentales, eso se ve tensionado hoy en día. Porque la ciudadanía tiene que ver con pertenecer a un espacio y desarrollar una identidad. Y en lo digital, esa identidad es súper difusa. Porque ya no interactuamos ni nos relacionamos solamente en un país, ni en un determinado lugar, sino que estamos interactuando en comunidades que están en todo el mundo, con influencias de todo el mundo. Entonces tenemos que abrir el concepto de ciudadanía, que está relacionado súper integralmente con todo lo que enseñamos en la escuela. Entonces propusimos, empezamos a trabajar en esta definición de ciudadanía digital, desde el enfoque de derechos, entendiendo que es un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que nos habilitan para participar en el mundo. En el mundo, entre paréntesis, digital, pero es en el mundo. Y como decía antes, tenemos que pensar ya en un mundo que nos separa lo digital de lo análogo. Entonces trabajamos en estos cuatro dimensiones, la alfabetización digital, crítica y reflexiva, o sea, entender qué son las tecnologías y cómo puedo adoptar una postura crítica acerca de las tecnologías, entender que lo digital no es neutro, que las plataformas tienen algoritmos que están diseñados y que eso moldea nuestro actuar, que hay temas de privacidad que hay que resguardar. Hay un montón de aspectos súper profundos que no tienen que ver solamente con lo tecnológico, sino que tienen que ver tanto con lo tecnológico como con sus implicancias. Y eso nos lleva a la segunda dimensión que proponemos, que son los cuidados y las responsabilidades digitales. Cómo contribuimos a que los espacios digitales sean más seguros o no, mediante las cosas que hacemos. Y cómo eso afecta tanto a uno mismo, como persona, como al resto. Luego, la participación ciudadana digital. Hay fenómenos súper interesantes de activismo a través de las redes sociales. Como decía antes, todo lo que tiene que ver con desinformación o con las fake news. Hay todo un ámbito ahí súper interesante que hay que tener atención desde la educación, desde las ciencias sociales, pero desde todas las disciplinas. Y por último, el ámbito de la creatividad digital y la innovación. Cómo puedo utilizar herramientas digitales para crear contenidos, ya sea con lenguajes de programación como contenidos mediales. Hay todo un potencial ahí súper interesante para la educación que debería ser incorporado. Entonces decidimos, desde este marco, abordar acciones de formación docente que estamos trabajando con CPIP, desarrollo de materiales, que tenemos una página, ciudadanidadigital.cl, donde hay un conjunto de recursos. Y toda la discusión del currículo. Qué pasa con la asignatura de tecnología y qué pasa también de forma transversal con las tecnologías. Entonces estamos trabajando en eso. De hecho, una invitación entre paréntesis. Congreso pedagógico.miniduc.cl, estamos haciendo un congreso, que es una consulta ciudadana, donde estamos respondiendo tres preguntas. ¿Qué queremos aprender? ¿Cómo queremos aprender? ¿Y dónde y cuándo queremos aprender? Que son como las preguntas fundamentales de la pedagogía, dado que la unidad de currículum va a hacer una actualización del currículum completo, de primero básico a segundo medio, y buscamos que esta información sea un insumo. Y ahí, por supuesto, que va a estar incorporado lo digital. Así que los invito ahí, paso el dato, de que se metan a esa página para que vean de qué forma se puede participar. Entonces, el año pasado, estábamos trabajando en este marco, desarrollando todo este material, y llegó ChatGPT. Nos tomó a todos por sorpresa, porque fue un adelanto, a pesar de que la inteligencia artificial, como les contaba, tiene 40 años de desarrollo académico, y hace rato que hay, que se utiliza en aplicaciones, en educación, en el celular. Todos tenemos, desde antes del año pasado, acceso a herramientas con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los sistemas predictivos, como en Spotify o en YouTube, nos recomiendan cosas a través de, de las decisiones que vamos tomando. Entonces, por detrás tienen motores de inteligencia artificial. Pero esto es distinto. Es bien distinto lo que pasó en noviembre del año pasado, cuando se hace público esta herramienta que se llama ChatGPT. GPT viene de Generative Pre-Train Transformer. ¿Es distinta a la inteligencia artificial anterior, o es distinto a otras herramientas? En el sentido de que la información que nos entrega, los outputs, si yo le pido una, una, que me dé un, un insumo, genera algo nuevo, a partir de un montón de información, con la que fue entrenada, de ahí viene el Pre-Train, es entrenada con grandes bases de datos, entonces, en este caso, ChatGPT, tiene, toda la información que había en internet, desde antes del 2021, incluyendo el 2021, entonces aprendió, sacó patrones del lenguaje, almacenado en todas estas bases de datos, y va buscando patrones, para dar respuestas nuevas, y eso lo hace a través de una arquitectura de redes neuronales, que se llama Transformer, que va calculando, a través de una secuencia de palabras, cuál es la palabra siguiente, más probable, en base a toda la cadena de palabras que tenía antes, y entonces va completando, no es que sea inteligencia real, que de repente hay gente que se confunde, y cree que, que es una, que es tan inteligente como un ser humano, o más inteligente que el ser humano, pero lo parece, porque saca patrones tan bien, del lenguaje humano, que pareciera que razonara como un ser humano, pero no es que entienda lo que, lo que uno le diga, aunque es engañoso, porque pareciera que sí, ¿Han ocupado chat GPT? ¿Sí o no? ¿Pueden responder en el chat, si sí o si no? ¿Sí en mis clases? Bueno, ayer pues sí, sí, ya saben de lo que estoy hablando, ahí, ¿no? Algunos sí, algunos no, recién conociendo, y quiero motivar a los docentes, ¿no? Ya, ahí sí, sí, nos. Hay harto sí, interesante. Claro, porque es una herramienta que está ahí, bueno, después les voy a contar un poco de, de, de la guía que nosotros lanzamos, invitando a, a utilizarlo, y, y por qué, cuál es el sentido de, de por qué utilizarlo. Y es un tipo de, para no hablar de ChatGPT, que es una herramienta en particular, basada en un large language model, un modelo grande de lenguaje, que desarrolló una empresa norteamericana, OpenAI, y que lanzó el año pasado, pero hay muchas herramientas más, está la de Google también, que es, también es gratuita, ChatGPT tiene una versión gratuita, y una apagada que es más poderosa, pero tiene una versión, gratuita, abierta, que uno puede, con su mail nomás, puede entrar, y, preguntarle cosas, y, y te responde. Les voy a mostrar, de hecho, cómo funciona, para los que no lo han, utilizado, porque ahí alguien dice que, que no lo conocen, y es una herramienta, del large language model, como decía, hay otras, la, la de Google, han salido un montón de herramientas, tanto pagadas, como, como, gratuitas, entonces, les voy a mostrar, cómo es, ChatGPT, uno tiene que entrar a, open, chat.openai.com, y aquí le aparece, esta ventanita, y uno le pregunta cosas, es como, es un chat, entonces, ¿qué le preguntamos? ¿Alguien se anima con una pregunta, para hacerle, aquí en el chat, y yo la, yo la pego, ¿qué le quieren preguntar, a ChatGPT? Para que veamos, cómo funciona. Hay una pregunta ahí, hago esa pregunta, ¿no? La que pone Arturo Jaque, me gustó, dice Arturo Jaque, el ChatGPT, puede anular, la libertad humana, o suprimir el pensamiento humano, ¿es solo pensamiento calculante? Parafraseando Heidegger, preguntémosle, ¿qué dice? Y dice, dice, no, el ChatGPT, no tiene la capacidad, de anular, la libertad humana, ni suprimir, el pensamiento autónomo, es una herramienta, basada en la inteligencia artificial, diseñada para generar texto, y responder, preguntas, en función de los patrones, y datos, con los que fue entrenada, no tiene conciencia, intenciones, ni poder, para influir en la libertad, de pensamiento, o la autonomía de las personas, la noción de que el ChatGPT, u otras formas de inteligencia artificial, puedan anular, la libertad humana, se diría de preocupaciones filosóficas, y éticas, pero hasta la fecha, la inteligencia artificial, no ha demostrado, tener las capacidades de controlar, o suprimir, la voluntad, o el pensamiento humano autónomo, la referencia a Heidegger, es interesante, Martin Heidegger, un filósofo existencialista, exploró conceptos, relacionados con la tecnología, y su impacto, en la existencia humana, su obra, La pregunta por la técnica, discute, de cómo la tecnología, puede influir en la forma, en que experimentamos en el mundo, sin embargo, es importante señalar, que las informaciones, sobre el ChatGPT, en relación con el pensamiento calculante, y las cuestiones existenciales, son más bien analogías, y metáforas, ya que la IA, no posee una comprensión profunda, o una experiencia personal, de la existencia, como lo hace un ser humano, igual si es que una inteligencia artificial, quisiera suprimir la voluntad, obviamente nos engañaría, y diría esto, no está, bueno, es súper interesante, que nos da respuesta, y yo puedo dialogar, puedo decir, eso mismo, pero eso, es lo que diría, una máquina, que nos quiere, someter, entiendo tu inquietud, pero es importante aclarar, que soy una, y te empieza a argumentar, entonces uno puede entrar, en un diálogo, y es súper interesante eso, no quedarse con la primera respuesta, sino que generar diálogos con él, y uno puede, pensemos ahora, llevemoslo al ámbito más pedagógico, y le puedo pedir, propone, una clase, de 45 minutos, sobre este tema, y me pone un título, dice ya, título, explorando la influencia, de la inteligencia artificial, en la libertad humana, y el pensamiento, una clase de 45 minutos, una introducción, de 5 minutos, bienvenida a los estudiantes, y presentación al tema, una explicación, la pregunta central, puede la inteligencia artificial, anular la libertad humana, y suprimir el pensamiento autónomo, y nos dice, que hagamos una, una definición, nos pone como un temario, sobre la influencia, en la autonomía, la ética y la responsabilidad, un debate, invita a los estudiantes a hacer un debate, y una conclusión, bueno, igual, y después le puedo decir entonces, propone, una rúbrica, para evaluar, a los estudiantes, en esta clase, aquí me hace, una rúbrica, de distintos niveles, con distintos criterios, y con indicadores, cierto, está bueno, interesante, cuesta hacer una, una cosa, este, este, pensar en clases nuevas, de repente no tenemos tiempo, cierto, como profes, de hacer clases, entonces aquí te puede generar una clase, súper rápida, hasta con instrumentos de evaluación, yo podría pensar en distintas rúbricas, para distintas estudiantes, o ideas, como, dame cinco, títulos, interesantes, de ensayos, al respecto, entre algoritmos y autonomía, el dilema de la libertad, el espejismo de la elección, manipulación y autonomía, en la era digital, revolución cognitiva, control humano, en un mundo gobernado, por algoritmos, entonces nos va dando ideas, que es bien interesante, hacer lluvias de ideas, ir reflexionando, al respecto, tanto para preparar las clases, como imagínense, que a los mismos estudiantes, yo hago este mismo ejercicio, ya vamos a hacer un debate, entonces debata un rato, con chat GPT, y saque ideas, y después volvemos a debatir, puede ser un compañero, para la reflexión, súper interesante, entonces eso es chat GPT, si se fijan, es un texto, pero yo le puedo pedir, tablas, le puedo pedir preguntas, le puedo pedir planificaciones, es súper bueno, para los lenguajes de, de programación, para aprender a programar, o para aprender idiomas, uno le va pidiendo cosas, y te puede ir retroalimentando, entonces eso es, el chat GPT, ahora una pregunta, les hago a ustedes, audiencia, ¿qué sentimientos les produce esto? que les mostré recién, ¿qué sentimientos les produce, la irrupción de la inteligencia, artificial genera vida? ¿cómo se sienten al respecto? lo que no están, bien, entonces les propongo ahí, entrar a menti.com, y utilizar el código, 77841399, voy a ir poniendo, discusión, desconfianza, duda, voy a repetir lo que dijo, ahí está en el chat, menti.com, y utilizar, está en la pantalla también, menti.com, y utilizar el código, 77841399, ahí lo puso Katherine de nuevo, y las invitamos, los invitamos a dejar sus respuestas, por el mensaje, para que podamos tener ahí, todas esas palabras, pero quienes no puedan acceder, también por el chat, vamos a tomar en cuenta, sus respuestas. Bueno, cada uno puede poner, tres conceptos, por separado, ojalá, porque, así se va, o ir agrupando, respuestas parecidas, entonces las respuestas más grandes, son las que, se cuentan, más veces. Hay algunos comentarios, en el chat también, Olga dice, sorprendida, nada lo hubiera, le he dicho, o que decir, pero lo encuentro útil, en algún momento, no como regla, es facilitar un trabajo, que debe tener alma, de parte del maestro Opsen, de todas maneras, es una locura, dice alguien, es bien loco, que existe algo así, abrumador, de certidumbre, curiosidad, entonces, yo siempre que, buenísimo, dice alguien, útil, rapidez, grandes expectativas, siempre he hecho, hartas veces, este ejercicio, en distintos públicos, y he visto que, se dividen las respuestas, como en dos, grandes, categorías, podríamos decir, que no quiere decir, que hayan dos grupos de personas, porque puede haber una misma persona, que tenga, estos dos sentimientos, al mismo tiempo, por un lado, es como miedo, ante esto, que es una herramienta, tan poderosa, y genera un montón de dudas, entonces uno dice, pucha, esto, si existe, nos puede reemplazar, qué sentido tiene, esto, lo he escuchado harto de estudiantes, cuando hago esto con estudiantes, dicen, pero qué sentido tiene aprender, si es que la inteligencia artificial, ya puede hacer las cosas, entonces, para qué voy a aprender, a escribir bonito, si es que ChatGPT, ya escribe bien, que es quizá, bueno, claro, o, si es que, los mismos docentes, o muchas profesiones también, el periodismo, escucha, si ChatGPT, ya puede, uno le puede entregar, un montón de bases de datos, entrenarlo, y que te haga noticias, que te haga ensayos, hace un montón de cosas, que hasta hace muy poco, creíamos que eran, exclusivamente humanas, de repente aparece esta herramienta, que hace cosas, que pensamos que eran nuestras, nomás, y eso, claro, causa temor, pero por otro lado, está la oportunidad, ya, si tengo esa herramienta, cómo lo puedo aprovechar, a mi favor, y ahí, salen las grandes expectativas, cierto, que es interesante, que es novedosa, que podemos hacer cosas, con eso, y eso, hacia allá quiero llevar el debate, que podemos hacer con eso, pero antes, les quería contar, que esto no es nuevo, no es nuevo, el hecho de que aparezca, una tecnología revolucionaria, que cambie, las cosas, y se generen, este tipo de reacciones, cierto, como de miedo, o de desconfianza, o de duda, de por qué, por qué tenemos que avanzar, con algo así, entonces, les quería compartir, una cita, de un texto, que dice, sobre un invento tecnológico, dice, este invento, dará origen en las almas, de quienes lo aprendan, al olvido, por descuido del cultivo, de la memoria, ya que los hombres, por culpa de su desconfianza en ella, serán traídos al recuerdo, desde fuera, no desde dentro, por su propio esfuerzo, darán la impresión, de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría, unos perfectos ignorantes, y serán fastidiosos, de tratar, al haberse convertido, en vez de sabios, en hombres, con la presunción, de serlo, entonces, se está hablando, de una tecnología, que hace, hace parecer, a las personas inteligentes, pero en realidad, esta persona, que escribe, está, está jugando, de esa tecnología, no la recomiendo, ¿qué creen que es? a ver si se, en el chat, ponen a qué se refieren, el libro, dice Víctor, ¿de cuándo será? ¿será de hace, diez años, de hace, cien años, de hace quinientos años? ¿qué tecnología estará hablando? Ese ella, está modificado, en realidad, es una tecnología, y les voy a mostrar al tiro, el, cuál es la cita real, en general, cuando, cuando hago esto, algunos dicen como, el computador, la televisión, la imprenta, dicen harto, y efectivamente, como dice Víctor, es la escritura, esta cita está en un, un libro de, de Platón, en estos diálogos que tiene Sócrates, con, con discípulos, un libro que se llama El Fedro, y, y cuenta entonces, Fedro, Sócrates, le dice a Fedro, oye, están conversando, y, y le dice, te voy a contar una historia, para ilustrar, los, los, los debates, ¿cierto? Y, y cómo, cómo accedemos a la verdad, y habla de, de un dios, de, de esta historia, que es de, una historia muy antigua, de, de Egipto, que llegaba un, un dios, a darle distintos dones, al rey de Egipto, eh, la astronomía, para aprender de los cielos, la geometría, para aprender las proporciones, entre las cosas, eh, la agricultura, y la escritura, y el rey, le, le dice al dios, no, la escritura no, y, y sale este texto entonces, la escritura, nos va a alejar de la verdad, y va a hacer que la gente parezca inteligente, pero van a dejar de cultivar su memoria, entonces es un mal, la escritura. Pero sabemos, cierto que, bueno, eh, es paradójico que eso está escrito en un libro, Platón lo escribió, eh, entonces, cuenta, eh, de, de, de todas maneras, estos debates que se dan con la escritura, y es interesante que después de, de este, de este párrafo, vino un párrafo que dice, y además, a los libros, tú les vas a preguntar, y los libros no te responden, no son capaces de responder a nuevas preguntas, y ahora es distinto, con ChatGPT, es como si tuviéramos todos los libros juntos, y le hacemos preguntas, y nos pueden responder, entonces le estamos dando una vuelta, pero ahora que voy con esto, eh, es que debates parecidos, con el temor, cierto, de las implicancias, y como las tecnologías, eh, facilitan, o están, en momentos claves de, de cambios, sociales, eh, es algo, que ha pasado en toda la historia, cierto, la invención de la escritura, hay teóricos de los medios, que hablan de, 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 de grandes hitos, que cambian, eh, la sociedad, que es la invención de la escritura, eh, la invención de la imprenta, que es el primero que aparece acá, que revolucionó, la forma de crear conocimientos, y de distribuir el conocimiento, y eso generó un cambio, cierto, total, no la imprenta, sino que un montón de cosas que pasaron, eso coincide con, el, de la colonización, cierto, de América, pero hay un mundo que está cambiando ahí, y la imprenta es fundamental en esa serie de cambios, eh, la fotografía, la radio, la televisión, más recientemente, eh, la computadora, cierto, el internet, el internet, y, frente a todos estos cambios, han habido reflexiones como la que estamos teniendo ahora, cuáles son las implicancias que cada uno de estos cambios tienen para la sociedad, entonces la pregunta que acaba de hacerse es, cuáles son las consecuencias de, de esto, de Chasquiloteo, de todas estas aplicaciones de los modelos grandes del, del lenguaje, me dicen, no lo veo, dejen hacer un ajuste chiquitito, a mi pantalla, y compartir de nuevo, y, 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 y lo que se indica, ahí está, cierto, dice, cuáles son las implicancias de la irrupción, ya, y si es diferente a los cambios anteriores, cuál es la magnitud del cambio, y hay algo bien interesante, que nos hace pensar que es un cambio de, de magnitud así importante, que es que hoy en día, por ejemplo, en Chile, hay más celulares que personas, entonces, el acceso a la tecnología es súper amplio, y, todos tienen a su mano, el, esta herramienta que es ChatGPT, con, cuando se inventó la imprenta, había súper pocos grupos que tenían acceso a la imprenta, incluso los computadores, en los 90 poca gente tenía computadores, internet fue avanzando de a poco, pero hoy en día, ya todos tienen un celular, y aparece una herramienta que es montada con una tecnología, que ya está al acceso de todo, entonces, eso nos, nos empuja a hablar con, con mucha urgencia, de cómo abordamos esto, desde la educación, y la pregunta, entonces, es, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Lo vamos a usar para hacer lo mismo que veníamos haciendo? ¿O vamos a modificar nuestras prácticas? ¿O vamos a redefinir la pedagogía, en base a, esta irrupción? Y, claro, el aula hace 100 años era así, y hoy en día es bien parecida, y desde el pasado, se imaginaban el futuro, cómo la tecnología podía cambiarlo, y esta foto es de, desde 1905, que se imaginaban distintos ilustradores, cómo iba a ser el futuro de la educación, y fíjense que, que se le ocurrió un invento a este ilustrador, que aquí el profe, mete unos libros en una máquina, y por unos cables, le mete el conocimiento en la cabeza a los estudiantes, y hay tendencias que son así, con inteligencia artificial, hay un, un invento, hay un video que muestran en China, que inventaron con unos cintillos, que se ponen estudiantes en la cabeza, eh, para que el profe pueda monitorear, si es que están poniendo atención o no, y tiene como un tablero, eh, entonces le manda un reporte a los acuadrados, cierto, y les pone puntaje, si es que ponen atención, se pone una luz verde, y si no, se pone una luz roja, y es un sistema de control y monitoreo, eh, que se puede utilizar la tecnología para eso, en ese sentido, que es reforzar el paradigma de educación unidireccional, eh, nosotros creemos que, la dirección que va a tener, se la tenemos que dar nosotros, los que estamos, eh, en la sala de clases, yo no estoy ahora en la sala de clases, pero los profes, cierto, las autoridades, los directores, tienen que ver cómo pueden utilizar esa herramienta, eh, que es lo que nosotros estamos proponiendo, que se utilice para fomentar el aprendizaje activo, fomentar el protagonismo de los estudiantes, sacamos una guía, ya tiene más de 20.000 descargas, eh, que se utiliza, estamos proponiendo que se utiliza así, para fomentar la colaboración, el pensamiento crítico, la colaboración, la formación integral, y eso es posible, ahí tenemos varios ejemplos, de, de preguntas, de formas de utilizarlo, tanto desde la perspectiva del profe, como de los estudiantes, eh, y fomentar desde este enfoque de ciudadanía digital, eh, fundamentalmente, desde la participación ciudadana, utilizando como una herramienta para la creatividad, eh, pensarlo como un asistente, nunca como un reemplazo, sino como un asistente, tanto para docentes, como para estudiantes, eso sí, eh, no podemos llegar y utilizarlo, sino que tenemos que educar, eh, al respecto, eh, como es un asistente, cierto, requiere supervisión, tenemos que conocer sus limitaciones, y ser críticos con la información que proporciona, porque tiene sesgos, muchas veces nos da información que está equivocada, inventa respuestas, acuérdense que no, no piensa, ni sabe, sino que te dice información probable, y eso depende de las bases de datos con que fue entrenado, entonces si, eh, si es entrenado con información machista, va a reproducir sesgos machistas, o, eh, va a tender a uniformar el tipo de respuestas, eh, ignorando las realidades locales, así que es súper importante, ahí, eh, ser críticos al respecto, y, y siempre actuar desde un marco ético, entonces para terminar, eh, podemos entender más ampliamente, la tecnología como un amplificador de las fuerzas humanas, y tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué es lo que queremos potenciar? ¿Qué es lo que queremos que nos ayude a amplificar? La propuesta que, que hacemos desde acá, es que nos ayude a potenciar lo humano, eh, frente a la irrupción, cierto, acelerada de las tecnologías, nuestra tarea tiene que ser defender y potenciar lo humano. Esta imagen la hice con, con una, con Dalí, con una inteligencia artificial, le pregunté como, el contacto del humano con la inteligencia artificial, y después de varias iteraciones, que me tiraron unas, unas fotos bien fome, sacó esta que yo la encontré súper, súper interesante, eh, que nos hace pensar como en la, en la creación, ¿no? con el espíritu creador del humano y la naturaleza, su interacción con lo que creamos. Eh, así que eso, con eso los, los, los dejo, los invito a, entonces, meterse a la página, ciudadanidadigital.miniduc.cl, y ver los recursos que estamos compartiendo. Muchas gracias, Martín, por esta exposición tan interesante, en la, en el chat se armó un, un debate, también bien interesante, y había una pregunta que me interesaba, porque es un tema que se está poniendo nuevamente en la, en la palestra, que tiene que ver con el uso de celulares o dispositivos, en la sala de clases. Nicole pregunta, ¿cómo controlar el uso de celulares en clases? Y, bueno, yo le quiero agregar también, ¿cómo conciliamos eso con el desarrollo de las habilidades digitales? Es una súper buena pregunta, y es un debate que se está dando en todo el mundo. Y, de hecho, hay un proyecto de ley ahora, que, hay unos diputados que de repente se ponen creativos, y, y llaman como a prohibirlo así en todo el país. ¿Qué, qué creemos como Mineduc? Y, y es lo que he impulsado yo también, es que una prohibición total no tiene sentido, porque el celular puede ser una herramienta pedagógica, pero tiene que ser con reglas, ¿cierto? Es súper importante que las comunidades educativas tomen la decisión, de si es que quieren utilizar el celular como herramienta para el aprendizaje, y cómo utilizarla. Yo creo que, claro, no tiene sentido, y es una lucha constante, si los estudiantes están todo el día distraídos, ¿cierto? con las notificaciones del celular. Entonces, si es que se va a permitir, tiene que ser con usos súper claros pedagógicos, pero prohibir la posibilidad de tener la herramienta, tampoco es el camino. Entonces, es importante que los reglamentos escolares, que es una herramienta, ¿cierto? Que tienen los establecimientos educacionales, se ve esa conversación con los apoderados, si es que la escuela quiere educar con la herramienta, que es súper válido, y puede ser súper interesante, que lo puedan hacer, obviamente, y también es súper válido tomar otra decisión, si se quiere, ¿no? ¿sabes qué? Vamos a educar de lo digital, pero con los computadores de la sala de computación, o en ciertas ocasiones, en específico, vamos a utilizar los celulares, y vamos a integrarlo para hacer una actividad de indagación, o de compartir, o usar chat GPT, está bueno igual, pero que sea siempre con criterio pedagógico. Obviamente, es un debate abierto, y invitamos ahí a las comunidades a generar reglas, reglas, protocolos, y tomar decisiones consensuadas para el uso pedagógico de la herramienta. Súper. Muy interesante, muchas gracias. Hay varias preguntas que quiero igual como tratar de resumir. Había una que está más relacionada con la ciudadanía digital, respecto cómo la inteligencia artificial, lo digital, la misma ciudadanía digital, puede fortalecer la democracia o amenazarla. ¿Qué crees tú? ¿Y lo puede fortalecer o...? ¿Amenazar la democracia, los valores de la democracia? Claro, ambas, ambas. Como herramienta, las herramientas depende de para qué lo utilicen las personas y cómo se desarrollan también, obviamente. Entonces, yo creo que hay dos ámbitos que hay que atender. Uno es la formación ética, como desde, es súper importante, entonces, cómo desde la más temprana edad enseñamos sobre las consecuencias éticas de lo que hacemos también en el mundo digital. Y por otro lado, va por el diseño, que eso ya es más a nivel de regulaciones. Estamos trabajando con, apoyando al Ministerio de Ciencias que está actualizando la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que justamente busca regular los componentes éticos del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. Y es un debate también en todo el mundo. En este informe de UNESCO se llama La tecnología, una herramienta en nuestros términos y busca, hace un llamado a los países a que pongamos principios que son como, como por ejemplo, la transparencia, que se respete la privacidad de los usuarios, que se respeten los derechos de autor, ¿cierto? Hay todos unos componentes que no todas las empresas que desarrollan inteligencia artificial están cumpliendo. Entonces, es importante que los estados, organismos internacionales trabajemos en esa regulación. Pero, prohibirlo, así decir, no, esta cuestión tiene posibles problemas, es negarnos también a la posibilidad, a las posibilidades que nos ofrece, que son enormes para el campo de la medicina, bueno, para la educación, para todos los campos, es una ventana enorme que si no la aprovechamos, otros lo van a hacer y vamos a quedar atrás. Entonces, yo creo que no queda otra, de avanzar en el uso ético y también, en paralelo, avanzar en la regulación. Muchas gracias, Martín. Agradecemos la presentación, también el debate que se armó en el chat, las preguntas recibidas. ¿Puedo? ¿Un segundo? Sí. Que ahí preguntan, Gabriela Mistral, ¿cómo reaccionaría ante Chat GBP? Hay unos textos muy bonitos de Gabriela Mistral cuando salió la televisión y habla de las posibilidades que tienen los nuevos medios frente a, en la sala de clases. Yo creo que si uno cambia televisión o radio o cualquiera de estos inventos, las reflexiones más profundas sobre la pedagogía y las tecnologías son las mismas. Era bien progresista Gabriela Mistral en lo educativo. Así que eso. Después quizás podemos buscarlo y les comparto ese texto. Gracias Martín. Los dejamos invitados también. Durante la presentación estuvimos poniendo la página de ciudadanía digital para que vayan a ver los recursos. Ahí también está esta guía para docentes de cómo usar Chat GBP para potenciar el aprendizaje. Así que para que puedan seguir viendo y profundizando en esta temática cómo incorporar la inteligencia artificial en sus clases en el aula. Durante durante este encuentro vamos a ir publicando en el chat un link de una encuesta que solicitamos puedan completar ya que esta nos permitirá mejorar nuestras actividades que estamos ofreciendo para ustedes y además enviarles la constancia de participación en este encuentro en esta jornada en esta segunda jornada del encuentro. Entonces para seguir con la jornada y la programación del día de hoy ahora vamos a darle la palabra a Rodrigo Loyola Pavés quien nos va a acompañar con el taller curso de realidad aumentada como recurso didáctico en educación. Rodrigo es ingeniero en software tiene un magíster en gestión pública y un magíster en tecnología educativa. Actualmente se desempeña como jefe de tecnología e información en el servicio local de educación pública de colchagua. Este taller es un taller entonces tiene una modalidad más participativa así que las y los invitamos a interactuar durante el taller con Rodrigo a ir participando en los ejercicios que les va a ir proponiendo y resolviendo las dudas en el momento. Rodrigo la palabra es tuya. Muchas gracias Caterin. Bueno primero que nada saludarlos a todos y a todas espero que se encuentren bien vamos a tratar de hacer este taller de lo más práctico posible para ustedes con toda la limitancia que tiene un taller en forma remota pero vamos a tratar de ir interactuando inmediatamente por favor ahí Caterin me va a ir ayudando tratando de ir haciendo las consultas en el mismo momento. Yo les voy a compartir ahora una parte de la presentación esto es para que podamos darles tiempo a ustedes para que puedan entrar a esa página necesito que los que tengan un computador ahí abran la página estudio.gometa.io y los que tengan sus celulares por favor necesito que bajen esa app de App Store y en iOS está en ambas es gratuita porque estas dos herramientas las vamos a utilizar para ir trabajando en este taller voy a dar unos segundos para que anoten la dirección en el chat les voy a copiar un link de ahí de Drive donde como este es un taller la parte teórica de realidad aumentada voy a tratar de obviarla un poco voy a dar algunas indicaciones para unos conceptos generales para que lo tengan claro pero el que quiera profundizar más en la parte teórica de realidad aumentada en ese link van a encontrar un documento donde van a encontrar bibliografía que les propongo que es bastante buena para que lean y algunas links de algunos material que ya está creado de realidad aumentada hay que llegar y utilizarlo en algunos casos es cobrada y en otros casos es gratuita ya no sé cómo van si alguien tiene algún problema esa misma dirección que tengo ahora publicada ahí está en este mismo documento así que podrían copiarla desde ese lugar ya eso sí vamos a aclarar unos conceptos porque mucha gente me pregunta cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada yo creo que todos vimos alguna vez la película Matrix ¿no es cierto? yo podría decir que la película de Matrix es como el símil de realidad virtual pero la realidad aumentada no sé si se acuerdan estuvo bastante famoso un juego que era Pokémon que era con el teléfono que andábamos todos buscando los Pokémon por toda la ciudad ¿se acuerdan? eso es realidad aumentada entonces ¿cuál es la diferencia? super simple la realidad virtual uno está dentro de esa realidad virtualmente creada y en realidad aumentada uno interactúa desde afuera con el mundo real desde por ejemplo el teléfono ¿se acuerdan que con Pokémon ustedes apuntaban a la plaza? apuntaban a un negocio y ahí aparecía de repente un Pokémon y lo tenían que atrapar con el teléfono entonces ustedes no están incluidos en esa realidad sino que están interactuando con esta realidad aumentada de lo que es la realidad real por decirlo de alguna forma en la definición de realidad aumentada podemos hacer muchas prácticas y tener mucha experiencia y cuál es la fortaleza de realidad aumentada que nos ayuda a facilitar la comprensión de conocimiento y del desarrollo de esas competencias vamos a ver un poquito más adelante unos videos donde les va a quedar mucho más claro que en su tiempo aquí lo que sean más antiguos se me va a caer el carnet acá pero yo me acuerdo cuando necesitaba material didáctico iba a lo Icarito no sé si por ahí hay alguno que se acuerda teníamos que recortarlo teníamos esa revista y la íbamos cortando después ya con la llegada de internet teníamos que estar buscando material didáctico ya en internet y lo imprimíamos era mucho más fácil que no íbamos peleando ahí la imagen de Icarito cuando yo ya lo cortaba mi hermano ya lo había cortado entonces era un tema pero ahora lo que se está utilizando y lo que está despidiendo las nuevas generaciones es estar inmerso en cada experiencia vivirla más que verla en un libro por ejemplo y eso es realidad aumentada por medio de la realidad aumentada nosotros podemos acercarnos al evento que están disponibles que no las vamos a tener disponibles en la sala de clase por ejemplo si estamos pasando no sé algo de dinosaurio no vamos a poder ir al museo de los dinosaurios pero si podemos con relevo aumentada que los niños vean por todos los lados por todos los ángulos como era un dinosaurio los elementos de relevo aumentada ofrecen a los alumnos numerosos contenidos ustedes van a ver en los ejemplos que vienen posteriormente que hay una cantidad de ejemplos variados donde ustedes pueden bajar y tener diferentes materiales que ya están llegar y usar solamente bajan la aplicación en el teléfono y empiezan a utilizar acá les voy a dejar un video cortito para que más o menos se imaginen por ejemplo cómo son los libros que hoy actualmente se están usando y ya está en el teléfono la aplicación y ya está y Ahí, por ejemplo, en el anterior era un libro de esos hay mucho en el mercado que donde ustedes pueden pedir si se fijan, vienen con un código QR donde cada parte de cada hoja al escanearlo con la aplicación que generalmente viene junto con el libro y que se baja al teléfono o algún computador ustedes visualizan en realidad aumentada sobre su escritorio, sobre un cuaderno lo que se está pasando en el libro lo que hace que sea una experiencia más inmersiva como se relaciona a realidad aumentada acá, por ejemplo, les voy a mostrar una experiencia de cómo se utiliza realidad aumentada en algunos colegios en España, por ejemplo Alicia abre un cuaderno nada convencional en él las lecciones cobran vida empieza la clase ¿Tú tienes una marca? ¿Todo el mundo quiere verlo con la marca? ¿Tenéis todos? Te acuerdo Los niños cogen estos marcadores que acompañan al texto y al ponernos frente a la pantalla esto es lo que aparece Me parece emocionante porque lo puedo ver por detrás y por arriba No lo había visto nunca pero es genial Es súper chulo Moviendo el marcador los niños pueden agrandar la imagen y ver de cerca por ejemplo el corazón, los huesos, la boca todas sus piezas La he hecho más divertida, me encanta Los expertos aseguran que esta forma de estudiar mejora los resultados de los alumnos Sobre todo en aquellos alumnos con déficit de atención en aquellos alumnos desmotivados a nivel escolar Cinco colegios de la comunidad valenciana han puesto en marcha este método entre sus alumnos de primaria Bien, ahí como pueden ver El uso de la realidad aumentada en las clases ya es una realidad y es súper fácil Vamos a ver Vamos a hacer esta parte teórica muy cortita Yo dije que no iban a pasar más de 5 o 6 minutos para entender también cuál es la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada Ahí les dejo también que también está en el documento que les dejé en Drive por si lo quieren ver Estos sitios tienen material listo y usar y la mayoría en forma gratuita para que ustedes lo utilicen directamente en sus clases Tienen, por ejemplo, realidad aumentada para pintar donde les dan las láminas los niños le imprimen y con la aplicación que le hacen bajar escanean y después ven su propia imagen ya pintada pero en 3D en realidad aumentada Esos tres sitios son súper buenos El último sitio se los recomiendo mucho porque está muy orientado en el tema pedagógico para alumnos de quinto año y tienen mucho material llegar y usar que, bueno, es llegar y usarlo en forma gratuita Ahora, en este taller nosotros lo que vamos a ver es que no es nada del otro mundo Lo que acabamos de ver pareciera ser oye, hay que ser ingeniero en computación o algo por el estilo para poder crear este material didáctico y vamos a ver que no es así Desde ya les dejo aquí como vamos a bajar la presentación y ya nos vamos a ir directamente a la aplicación y a la página web que les pedí que se loguearan Esos son mis contactos por si tienen alguna duda o quieren escribirme después de esta presentación cualquier duda yo encantado de respondérsela Esta es la página que nosotros les pedí que se loguearan Esta página es súper simple Tiene una parte donde ustedes tienen que crearse una cuenta igual como si fuera una cuenta de correo o una cuenta de Facebook por ejemplo Yo solamente utilicé, por ejemplo mi cuenta de Facebook y ya me creé la cuenta no me pidió ningún dato y la creé automáticamente Acá yo ya tengo creada mi cuenta me voy a loguear Y esta es la plataforma para poder crear material didáctico en realidad aumentada ¿Ya? Es súper institutivo es súper fácil Acá son cuatro pasos que tienen Aquí en donde dice mi experiencia Esas son las que ustedes van a ir creando trabajo a trabajo o proyecto a proyecto Las colecciones son distintos trabajos que ustedes pueden agrupar para hacer una sola presentación Mi muralla Esta de mi muralla es súper fácil de usar también porque cuando usted dentro de las opciones que tiene ustedes podrían pedir por ejemplo que los alumnos tomen una fotografía una evidencia de algún trabajo y toda esa fotografía le llegue a usted a su cuenta porque ustedes están pasándole su proyecto de releo aumentada y le llega a su muro Entonces nosotros vamos a partir esto parte de acá arriba donde dice crear experiencia Vamos a abrir la aplicación Si alguien tiene una duda hasta ahora por favor interrúmpanme para que esto no sea un monólogo pero vamos a hacer este tema lo más práctico posible ¿Ya? Entonces cuando uno entra lo primero que nos entrega la aplicación es por defecto la primera pantalla que es la que se va a abrir en nuestros celulares ¿Ya? Esto es todo gratuito no se paga igual como ustedes vieron me lo guié y entra automáticamente a utilizar la aplicación Acá por ejemplo vamos a hacer una típica pantalla de bienvenida La parte de abajo es donde nosotros trae toda una librería incluida la aplicación que nosotros podemos utilizar la que ya está o nosotros podemos agregar nuestras propias fotografías hay una serie de herramientas para generar también figuras en 3D o con movimiento o esta tiene realmente una biblioteca bastante grande que podemos encontrar lo que sea necesario Entonces por ejemplo yo voy a buscar alguna aplicación que sea para presentar mi aplicación Ahí se cargó ¿Lo ven? Yo ya tengo mi primera pantalla Lo siguiente que tenemos nosotros en la pantalla es crear botones de las actividades que nosotros vamos a realizar ¿Cuáles actividades? Estas son todas las actividades y vienen hechas Si se fijan aquí a la derecha voy a hacerlo de nuevo nos da un botón que dice agregar nuevo y tenemos todas estas experiencias que podemos hacer La primera es la que nosotros que se habla como una escena de caracteres que son simplemente para crear salud o para crear escenas que no tienen mayores complicidades sino que simplemente dar un saludo o dar una respuesta Tenemos por ejemplo una pantalla para poder interactuar con la aplicación que por ejemplo queremos escribir o responder algo La siguiente pantalla es por ejemplo cuando queremos una escena de caracteres por ejemplo donde queremos capturar también dentro de la respuesta si es correcta o incorrecta también vamos a hacer un ejemplo práctico Tenemos por ejemplo para una página web simplemente queremos que nuestra aplicación visualice una página web dentro del texto que estamos preparando de material didáctico podemos pedirle al alumno que nos capture una pantalla nos capture un video y nos envíe el video podemos nosotros publicar un video y también hay materiales por ejemplo acá que son no creo que alcancemos a ver los ejemplos de todo pero por ejemplo acá hay material no sé si han visto en YouTube de videos que son 360 o hay fotografías también en internet que son de 360 y que es súper cómodo porque el teléfono ustedes van a ir moviendo el teléfono y el video de la cámara va a ir al ritmo de lo que ustedes muevan hacia la izquierda o hacia la derecha entonces nosotros ya tenemos una escena vamos a crear unos botones por ejemplo en mi primer botón simplemente hacerle un clic acá encima y vamos a escribir el texto de ese botón el texto de ese botón por ejemplo va a ser ejercicio vamos a ver también uno de página web y vamos a hacer uno de video con esos tres ejemplos nosotros vamos a partir entonces vamos a ir a la página web se acuerdan que había una que decía página web y la vamos a crear se fijan aquí tenemos otra escena donde le vamos a decir a este botón que dice página web que cuando lo presionen se va a ir a la escena 2 que es la que acabamos de crear ya o también lo vamos a quitar para mostrarle otra opción también uno puede hacer esto directo donde dice página web y inmediatamente en vez de crear y después unirlo decirle acá como no hay ninguna escena que quiero crear una escena y la escena que quiero crear es de página web y ya queda unida la 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 transición al apretar el botón después por ejemplo vamos a hacer un ejercicio y queda con rojo la que todavía no hemos hecho nada vamos a hacer por ejemplo ahora una página lo mismo vamos a agregar una escena pero ahora una escena de youtube ya tenemos dos acciones y la última que vamos a hacer va a ser una respuesta o sea una escena para hacer una consulta que tampoco la tenemos creada la vamos a crear y como vamos a escribir una pregunta vamos a crear otra escena para hacer la pregunta y después hacia adelante vamos a ver cómo se hace una pregunta ya tenemos nuestra escena y estamos perfectos ¿no es cierto? tenemos todo listo no fue nada complicado y lo bueno de esto es que ustedes con su teléfono bajan la aplicación que yo les comenté se los voy a mostrar acá vamos a ese es mi teléfono se los voy a mostrar en tiempo real lo que estoy haciendo ¿se fijan? y voy a abrir la aplicación que les pedí que bajaran ¿ya? entonces ustedes lo que tienen que hacer con esto arriba dice scan QR entonces lo que yo voy a hacer voy a hacer un test y voy a escanear ese QR con mi teléfono ¿ya? si se fijan voy a volver el teléfono lo escaneé y me cargó voy a hacerlo de nuevo para que lo vean ahí están viendo mi teléfono voy a escanear tengo que cambiarme para poder escanear el QR y me carga la aplicación que estoy probando en este momento y quiero ver cómo se ve lo que hasta ahora estamos haciendo si se fijan en este mi teclado ustedes están ahí y nosotros ya estamos con una interacción ¿ven? vamos a salir y volvemos a la interacción ¿ya? vamos a hacer ¿tienen alguna duda hasta ahora? ¿alguien quiere preguntar? estoy yendo muy rápido por favor ayúdenme con eso porque estoy tratando de hacerlo más didáctico si alguien tiene alguna duda voy a dar un respiro voy a parar un ratito a ver si alguien tiene alguna consulta sé Caterin si me ayudas con eso si hay alguien que tenga la mano levantada sí pareciera bueno ahí Carla Cárdenas en el chat dice disculpa me perdí con el código QR ya Ricardo ¿no? sí Ricardo no Carla 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 sí Carla tenía esa pregunta ya dice a ver estoy viendo aquí como tres preguntas sí hay varias salieron varias salieron varias por favor ahí como comentamos interrúmpanme me vayan deteniéndose Rodrigo espérate estoy bajando la app esperamos un segundo ya la app que tienen que bajar voy a mostrar mi teléfono la app que tienen que bajar es esta que dice metaverso esta esa la van a encontrar en Play Store o en Android IES y es gratuita simplemente cuando la bajen van a visualizar bueno aquí ustedes ven más opciones porque son algunas cosas que yo he estado haciendo pero ustedes van a hacer todo esto en blanco y con la opción de escanear un QR desde la aplicación que abrimos anteriormente en la página la app se llama metaverse metaverse ¿qué más preguntaba? sí sí obviamente esto sirve mucho más si en forma presencial por eso yo quiero tratar de ir haciéndolo lo más lento posible es súper simple si abrimos la mente estoy seguro miren no hemos hecho nada del otro mundo y ya tenemos una aplicación que está funcionando sobre nuestro teléfono entonces cuando ya tenemos la aplicación se abre esta opción se las voy a mostrar aquí se fijan que el teléfono me abre una opción para escanear un QR entonces estoy con mi teléfono y lo que voy a hacer ahora es en la aplicación hay una opción acá arriba que dice test y voy a escanear ese QR entonces al escanear ese QR y al volver en mi teléfono ya me cargó la aplicación y ya está listo para ver cómo me está quedando cómo se ve cómo está funcionando déjeme ver si hay otra consulta si alguien mencionaba que había llegado hasta el paso de crearse una cuenta si podemos tal vez una pequeña reconectulación claro para que puedan ir siguiéndonos ni un problema volvemos hacia atrás gracias entonces estamos acá en la parte de la aplicación y después de crearse una cuenta voy a salirme yo ustedes deberían llegar hasta esta página en esta página ustedes se van a esta opción que dice login y les va a abrir esto a mí me sale ya escrito la cuenta que yo me creé pero ustedes tendrían que irse a crear una cuenta o pueden usar la opción de Facebook y con sus datos de Facebook se van a loguear a la aplicación de Metaverse por si no saben Metaverse es del mismo dueño de que crea Facebook entonces están unidas las dos aplicaciones ¿ya? entonces eso es súper simple no sé si alguien tiene duda pero con esto solo tienen que crear una cuenta es como lo mismo cuando ustedes crean una cuenta de correo no les piden casi ningún dato una clave y con la clave ustedes ya tienen creada la cuenta no sé si quieren que les dé un segundo para para continuar con eso la app me parece que quedó claro se llama Metaverse y ahí dice Arturo que ya creo la cuenta aquí me piden por favor que vaya un poquito más lento el nombre de la aplicación del celular se llama Metaverse el ícono es con esta como M que estamos viendo ahí y ahí el link lo tiene Katherine lo está lo puso en el chat por si alguien todavía no sabe cómo llegar recapitular que Rodrigo dio dos indicaciones primero ir a esta página web que está también aquí en el chat y además descargar la aplicación ya que para hacer el ejercicio necesitamos de ambas herramientas entonces recapitulemos tenemos la cuenta que es la página que estamos visualizando ahora me voy a quedar ahí en la cuenta y lo otro que tienen que bajar tomo mi teléfono lo desbloqueo y dentro de las aplicaciones yo bajé esta aplicación que se llama Metaverse no pide nada simplemente se baja se instala como cualquier aplicación de teléfono la vamos a abrir y abre esta opción con esta opción ustedes pueden ir probando paso a paso lo que ustedes están haciendo antes de publicar que es lo que nosotros vamos a hacer al final del taller no sé si alguien si quieres puedes abrir un micrófono si alguien levanta la mano Katherine y que me vayan interrumpiendo no hay ningún problema si ahí la computación decía lo estoy trabajando desde el computador ¿está bien o debo bajar la aplicación? otra vez no te escuché la pregunta disculpa que decía lo estoy trabajando desde el computador ¿está bien o debo bajar la aplicación? sí le aclaro nosotros desde acá donde nosotros estamos trabajando la el 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 código que estamos creando desde acá desde la página es para crear nuestro proyecto de realidad aumentada pero no se puede visualizar porque realidad aumentada interactúa a través de un teléfono de un celular de una tablet entonces para crearlo lo hacemos desde la página como mencionaba la persona que recién hace la consulta pero para ir probando cómo nos va quedando lo tenemos que ir haciendo con la aplicación que hay que bajar al celular y después para compartirlo con nuestro alumno perfecto ahí sí que entendió entonces tenemos dos cosas para ir trabajando la aplicación que nosotros estamos desarrollando más lo que tenemos en el teléfono lo del teléfono después ustedes van a pescar ese QR y se lo van a enviar a todos sus alumnos en la clase y van a empezar a utilizar el material didáctico que ustedes acaban de crear pero la aplicación la tienen solo en su cuenta en la nube como un correo claro y ahí Carla Carla Cárdenas decía que ella ya ingresó y se registró y que tenía la cámara de su celular pero que no entendía de dónde venía el código QR así también podemos recapitular cómo logramos generar ese código QR perfecto ¿se acuerdan que nosotros íbamos creando pantallas acá? y las estábamos uniendo una vez que ya tengas no sé una, dos, tres pantallas ya suficiente quiero probarla acá arriba hay un botón que dice test ustedes presionan ese botón test y les genera un QR este QR es el que tienen que tomar su celular con la aplicación que bajaron de metaverso abrirlo y escanear ese QR acá en el chat me dicen que a algunas personas no les aparece la aplicación a veces muchas veces por la versión de Android que tienen hay aplicaciones que les muestra App Store y otras no ahí tendrían que ver según la versión de metaverso de qué Android hacia arriba mínimo pide para poder ser utilizado o algunos teléfonos no tienen la capacidad para cargar este tipo de cosas entonces no se los muestra porque pide ciertos requerimientos mínimos para que funcione la aplicación de metaverso ya entonces esta aplicación ustedes la bajan voy a abrir nuevamente acá si se fijan y la instalan solamente y la utilizan yo sé que me están diciendo en el chat que a algunos no les aparecen en el Play Store pero generalmente es por las versiones de los teléfonos las versiones de Android a los que le aparece están bien o a los otros son por la capacidad del teléfono que no es capaz de cargar la aplicación y por eso no se las muestra hay algunos requerimientos mínimos que piden en los teléfonos que utilicen esta aplicación ¿ya? entonces ¿continúo o alguna otra duda? continuamos entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más práctico ¿qué vamos a hacer? voy a ir un poquito más rápido para poder ocupar el tiempo que ya me queda poquito tiempo lo que vamos a hacer ahora es por ejemplo voy a hacer una escena por ejemplo de gatito esto le permite también a ustedes buscar otras cosas que ustedes necesiten colocar entonces aquí tengo toda una serie de gatitos acá que vamos a utilizar lo ponemos ahí y vamos a hacer por ejemplo una pregunta ¿cuál es mi color? acá vamos a crear un botón por ejemplo voy a hacer un botón para salir y vamos a crear la escena para cuando nos respondan bien o cuando nos respondan mal entonces aquí vamos a decir cuando nos respondan correcto vamos a cambiar la carita aquí con el lápiz y vamos a buscar uno que nos signifique cuando la respuesta por ejemplo es correcto entonces ahí un smile contento este perfecto y vamos a hacer la misma acá ad new acuérdense ahí está todo y vamos a hacer una escena para cuando sea incorrecto me piden ahí si podemos repetir cómo crear un botón se fijan cuando nosotros creamos una escena hay unas cosas azules ustedes tienen que pararse encima y pueden crear tantos botones como ustedes quieran pueden hacer los botones que sean necesarios o ustedes también dentro de la escena pueden en las otras pueden también crear botones y por ejemplo le podemos dar salir y por ejemplo en este de acá yo le puedo decir que los botones los quiero en esa forma los quiero como celda o las quiero como pelotita y en cada botón ustedes pueden poner el texto que ustedes quieran entrar entonces podemos por ejemplo en el ejemplo que estamos haciendo ahora vamos a poner un botón que diga consulta ya entonces aquí tenemos ahora uno que diga incorrecto incorrecto se fijan y vamos a cambiar la carita porque esta carita no nos sirve para incorrecto y vamos a poner una que sea uno triste entonces tenemos para correcto eso y para incorrecto eso entonces ¿qué nos falta? vamos a eliminar esta escena que no me sirve para la pregunta acuérdense que para poder hacer una pregunta necesito un cuadro detecto entonces acá vamos a cambiar ahora por el gatito buscamos los gatitos y había un gatito por ahí este y vamos a poner cuál es mi color ¿cierto? sí entiendo alguien pregunta se está grabando este taller y después entiendo que lo van a hacer llegar así que si se les va algún detalle dentro de lo que yo les mandé como pdf hay instructivo paso a paso de lo que yo les estoy contando ¿ya? y ya tenemos la pregunta tenemos las dos contestas y ustedes me preguntan ahora cómo se hace la cómo se hace la pregunta cómo se hace cómo preguntamos ahora para eso se acuerdan que tenemos esta escena y aquí a la izquierda tenemos otro tipo de opciones por ejemplo vamos a ocupar uno que se llama texto y en una de esas hay una que dice chequear respuesta ¿se fijan que está aquí a la izquierda acá abajo? vamos a usar esa opción aquí hay muchas opciones que hace todo solo por eso le digo que no necesitan programar aquí solamente esto se van a fijar que simplemente les va a decir cuál es la respuesta correcta cuál es la incorrecta y le dan la opción para mandar a la escena que corresponde entonces aquí vamos a usar esta y aquí está el cuadradito entonces la vamos a poner aquí al medio entre la pregunta y la respuesta entonces aquí vamos a pinchar y vamos aquí nos pregunta en el texto chequear qué y esta es la palabra que nosotros deberíamos esperar como respuesta entonces acá vemos que el gato es de color blanco ¿no es cierto? entonces yo esperaría que me escribieran blanco pero quizás alguien dice no sé rojo porque tiene una corbata roja si usted tiene más opciones de respuestas correctas simplemente la ponen con una coma después vamos a decir cuando la respuesta sea correcta ¿qué es lo que nosotros queremos? queremos que se vaya a la escena uno ¿se acuerdan que la escena uno es la de correcto? y cuando sea incorrecto queremos que se vaya a la escena dos ya tenemos la respuesta pero todavía no tenemos cómo en Carla ¿en qué parte se perdió? ahí Carla dice que se perdió en una parte así si querés puedes prender el micrófono Carla si le puedes dar micrófono a Caterina Carla por fa está silenciada está silenciada ahí sí Carla cuéntanos hola hola me perdí en la parte como que si es correcto lo anoto arriba ¿cierto? cierto y si no en esa parte me perdí lo vamos a hacer de nuevo mira es súper simple quédate en el micrófono así tú me vas ayudando de que si se entendió o no se entendió uno se para arriba y hay un botoncito como un eliminar no sé si se alcanza a ver en la presentación y los vamos a ir eliminando ¿ves? ya vamos a eliminar este también tenemos la pregunta eso hasta ahí estábamos todos claros cómo hacer una pregunta ¿no es cierto? para crear una nueva escena que pregunta alinean hay que ir a ese botón que dice add new ¿ya? y ahí te dan todas las escenas que tú quieras crear entonces tenemos una escena que es una pregunta ¿hay duda con eso? lo hacemos de nuevo mira yo feliz con que entiendan cómo hacer una escena completa así que no tengo ningún problema en volver y hacerlo de nuevo pero una escena es simplemente acá tomar la primera ¿se acuerda? esa escribir arriba y pegar una imagen abajo eso fue lo que hicimos para esta imagen que tenemos acá ahora lo que necesitamos es que esta es la pregunta y lo que queremos hacer ahora es validar la respuesta y la respuesta que nos van a dar entonces yo necesito dos escenas más una escena que me sirva para decir cuando es correcto ahí la voy a crear correcto y vamos a cambiar la figurita por una que pareciera que fuera correcto aquí hay una cantidad de de material que ustedes pueden utilizar sin ningún problema entonces vamos a buscar un un smile que esté contento ese perfecto tenemos la escena para cuando sea correcto que no hemos hecho nada no le hemos unido a la respuesta y ahora vamos a crear otra escena cuando sea incorrecto pero la carita no nos sirve así que la vamos a cambiar por otra que sea una carita triste esa que está ahí por ejemplo entonces tenemos la pregunta y tenemos las dos respuestas ¿cierto? con las dos respuestas lo que nos falta hacer ahora es validar la respuesta ¿y cómo se hace eso? se crea una nueva escena vamos a sacar pero en vez de sacar una de las escenas que ya están hechas se va aquí a la opción de la izquierda tiene varias opciones que no va obviamente por el tiempo no la vamos a usar pero esta es súper simple y es la que más pueden utilizar para temas pedagógicos por eso yo la quise utilizar que es la de validar una respuesta marcan texto y acá abajo dice checks text response entonces esto me sirve para validar lo que me están respondiendo tengo el que valida la respuesta pero no se lo he unido ni a la pregunta ni a la respuesta todavía entonces ¿qué voy a hacer? me paro encima de eso y se me activa esto de acá un dato súper útil cada cosa que ustedes utilicen y agreguen siempre tiene un video de ayuda entonces si ustedes no saben o no se olviden uy ¿cómo era que Rodrigo nos comentó? se ve en este video y ven lo mismo que hice yo pero lo explica la aplicación entonces ustedes ponen esto y así ven ah así se valida una respuesta entonces para abrir una respuesta necesitamos hacer tres acciones la primera es decir ¿cuál es la respuesta correcta? ¿qué es lo que nosotros esperamos? que en este texto que se ve acá del gatito abajo que van a escribir con el teclado algo ¿qué es lo que esperamos que me respondan? el gatito es blanco entonces esperamos que alguien me escriba blanco pero es posible que a lo mejor el niño diga rojo porque tiene una corbata también se lo vamos a tomar como algo válido entonces si quieren dar más de una alternativa le ponen perdón rojo ¿cierto? entonces ya tenemos para respuesta correcta cómo lo tiene que validar y cuando es una respuesta incorrecta o sea cuando es una respuesta correcta quiero que se vaya la carita feliz que está diciendo correcto eso arribita tiene el número de escena así se lo alcanzan a ver aquí dice que es la escena número 2 entonces vuelvo acá y digo que cuando sea correcto quiero ir a la escena número 2 y cuando sea incorrecto si se fijan acá arriba dice escena número 3 entonces quiero que vaya a la escena número 3 entonces ya tengo la respuesta correcta y la respuesta incorrecta lo que me falta es validar este cuadro de la pregunta que lo ingrese con los valores que nosotros dijimos entonces ¿cómo se hace eso? se marca el teclado este teclado el que está acá de la escena y acá arriba aquí a la derecha hay una mano no sé si lo ven tienen que pinchar esa mano y yo les digo que la respuesta de eso de lo que me escriba lo quiero validar en este cuadro entonces ahí ya me valida lo que me escriban acá ¿se acuerdan que cuando nosotros entramos acá pusimos que la respuesta correcta iban a ser blanco o rojo? para poder unirlo teníamos que hacer lo que acabo de hacer teníamos que ir al teclado pescar esta manito y arrastrarla y esto queda azul para que esto se uniera entonces ya tenemos una escena totalmente correcta ¿ya? nosotros podemos hacer muchas cosas con esto nosotros por ejemplo podríamos decir que queremos un sonido de música podríamos agregar nuestro propio sonido por ejemplo aquí vamos a decir hola bienvenidos niños perdón hola ah pero me falta el micrófono hola bienvenidos niños a la clase de hoy le doy un nombre y ya nuestra escena inicial ya tiene todo tiene la escena tiene el gato tiene todo y entonces vamos a partir la aplicación y la vamos a probar ¿ya? porque por tiempo ya me están quedando como 15 minutitos entonces quiero probar esta escena fue súper simple ¿ven? hicimos una pregunta le dimos correcto le dimos incorrecto y nada más tenemos la aplicación y generamos en el test nuestro QR si esto fuera todo y lo que queremos hacer ustedes tendrían que apretar el botón publicar y con eso ustedes se lo pueden compartir a cualquier persona lo que acaban de hacer como aplicación en realidad aumentada entonces voy a abrir mi teléfono ¿vamos bien? si quieren alguien me interrumpe este es mi teléfono voy a abrir la opción de escaneo acá estamos en tiempo real voy a escanear el QR y ahora mi teléfono ya tiene la opción que acabamos de hacer de la pregunta del gatito la vamos a utilizar y la vamos a ver cómo quedó ¿se fijan? que ahí está y voy a escribir la respuesta voy a poner por ejemplo blanco correcto ¿ven? voy a parar un ratito por si hay alguien que tenga alguna consulta Natalia dice claro si yo sé estoy tratando de hacerlo lo más didáctico posible sé que esto no es pero lo que quiero mostrarles es que no programamos no hicimos nada Carla dígame activa su micrófono Catherine Carla creo que quiere hacer una pregunta sí le mandé una solicitud para reactivar su audio ahí escribió dice Natalia también quiere hablar Catherine dice que no puede abrir el micrófono y Pablo pide si lo podemos volver podemos volver a hacer el tema de las preguntas para que la vean luego de Carla voy a activar el audio de Natalia disculpe que otra vez me perdí llego hasta la parte de chequear la respuesta correcta pero la de unir esas dos la de unir la de unir la de unir claro chequeo la la respuesta correcta y luego me pierdo ahí donde hay que hay que de la correcta a la incorrecta donde usted tiene el el curso quédese quédese con micrófono abierto con quien estoy hablando con Carla Carla quédese con el micrófono abierto mire lo vamos a hacer de nuevo ya tenemos la pregunta ¿no es cierto? hasta ahí todos tenemos súper claro cómo funciona necesitamos hacer una pregunta que ya está puesta y necesitamos hacer la escena acuérdense que para crear una escena tienen que ir arriba a la derecha una escena vamos a crear una escena para correcto son escenas igual como hicimos la de pregunta no tiene no es nada diferente cambiamos el dibujo para que sea como habíamos hablado antes algo de consulta puede ser cualquier imagen que usted le diga este me sirve como un ejemplo de que están haciendo algo algo bien listo tenemos el correcto voy de nuevo add new y creamos ahora uno que sea para incorrecto y cambiamos la carita que no nos sirve porque no no corresponde con con la pregunta y ponemos no sé no estaba feliz esa esta esa es incorrecto estamos bien hasta ahí ¿no cierto? ¿no hay dudas Carla? no hasta ahí no ya entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar la respuesta o el cuadro para poder validar una respuesta eso no es una escena porque quiero algo de lógica entonces ahí se va uno a donde dice texto aquí a la izquierda y utiliza un check que ya está listo que se llama check text response ¿sí? Carla ya entonces lo marcamos y le dejemos usar acá está ¿ven? el azulito que apareció acá yo por un tema gráfico puede quedar en cualquier parte lo voy a poner entre la pregunta y la respuesta porque a mí me suena como lógico que ahí quede lo que valida pero podría estar acá eso está lo mismo marco esto y tengo que empezar a unir la respuesta correcta incorrecta y la respuesta cuando la ingresan por el teclado son tres acciones entonces lo primero que voy a hacer es decirle del teclado de este estoy parado arriba del cuadrito por eso me da esa opción ¿cuál es la respuesta? que espero que aquí el niño me responda entonces voy a poner blanco espero que que eso es lo que supuestamente me va a decir y voy a poner como les decía rojo también es algo esperable ¿cierto? hasta ahí Carla ¿estamos bien? sí ya después más abajo del mismo cuadro no me ha salido del checks debe validar una respuesta veo en qué escena voy a apuntarle cuando sea correcto on response contain cuando la respuesta está dentro de lo que está contenido entonces voy a marcar eso la escena número 2 como que esa es la respuesta correcta y acá dice cuando no está contenida la respuesta dentro de la alternativa que nosotros pusimos cuadras arriba blanco y rojo me voy a ir a la escena que aquí está el numerito arriba dice que es la 3 la 3 es la de incorrecto ya tengo unido por la escena toda la respuesta correcta y la incorrecta ¿no es cierto? y lo que nos falta hacer es como le digo a lo que ingresan por el teclado del teléfono que es este como le digo esto que estamos ingresando acá necesito que lo unas con esta validación que acabamos de hacer de chequear una respuesta entonces marco donde van a ingresar por teclado y me da una opción al final que tiene como una mano ¿la ven todos? Carla sí ya la voy a apretar mira no dice nada más que apretarla pero me dio un botón para ir marcando en azul mira está seleccionada y le voy a decir que aquí va a estar la respuesta que yo espero en que me ingresen por teclado y ahí la unió ¿ves? ah ya y ahí ya está lista la secuencia si lo volvemos a cargar vamos a ver lo que les mostré por antes que uno si pone blanco le va a aparecer la pantalla correcto y si pone no sé azul le va a aparecer la palabra incorrecto lo vamos a probar mira vamos de nuevo ahora ahora me quedó todo claro no si era esa parte la que no no entendía porque no alcanzé no alcancé a ver porque ahora que cerré todas las cámaras logro ver la parte de al lado que no podía ver porque tenía todos tus rostros en ese lado ah perfecto claro aquí a la derecha si están todos viendo este el que tienen que pinchar y marcar el cuadradito para unir el cuadro de donde ingresan el texto ahora sí todo muy muy claro muchas gracias nos va a servir esto para ahora este mismo ejemplo para que volvamos y cómo lo cómo lo reviso cómo lo cómo lo pruebo fácil se van acá donde dice test me va a generar un QR ¿no es cierto? tomo mi teléfono acá está mi teléfono abro la aplicación de metaverso voy a mostrárselo lo que hago aquí yo al cambiar la pantalla le estoy mostrando lo que yo estoy viendo en mi teléfono acá ven en mi teléfono eso mismo lo que estamos viendo por pantalla y a ver si se ve ahí la aplicación de metaverso es la que abro ¿cierto? y arriba tiene un código QR le doy escanear QR y tengo listo para escanear pero tengo que cambiarme de la pantalla para poder mostrarle el QR que quiero escanear y ahí escaneo el QR y me aparece la aplicación entonces vuelvo para que vean el teléfono aquí está aquí tengo el teléfono voy a presionarlo ¿se fijan? y ahí está la pregunta del gatito y yo aquí voy a poner ahora anteriormente vieron que funcionaba cuando era correcto ahora voy a poner algo incorrecto voy a poner azul y me sale incorrecto y ahí pueden poner un sonido de música de error pueden hacer todo lo que ustedes quieren que ya les mostré en las pantallas anteriores nos quedan 10 minutos no sé si quieren que aprovechemos y les muestre por ejemplo cómo instalar un video que es súper simple cómo poner una dígame creo que Natalia tenía una pregunta voy a darle el audio para que pueda abrir su micrófono y preguntar si lo necesito Natalia hola gracias profesor bueno quería agradecer su explicación y todo yo no sé si es la realidad de los demás pero voy a comentar un poco desde mi realidad para que se mejoren los procesos a futuro para los futuros colegas que quieran porque por ejemplo a mí me interesa mucho esto que están enseñando pero me es muy difícil seguirte y a la vez abrir la aplicación y estar haciendo las cosas a la vez que tú hablas yo no sé si a los demás colegas les está pasando lo mismo lo que voy a hacer obviamente lo voy a ¿cómo se llama? aquí hay otro colega que dice lo mismo ¿cómo se llama? para uno poderlo seguir entonces de verdad se agradece mucho todo lo que usted está haciendo y ojalá a futuro esto pudiera ser presencial porque de verdad para uno que está aprendiendo estas cosas es difícil escucharte estar en la aplicación y volver a como entrar y salir finalmente para poder hacer esto tal como a los demás me costó bastante encontrar la aplicación pero el teléfono así que me metí como en la página y mi teléfono tiene buena memoria tiene 256 GB y tengo muy poco ocupado entonces no es un tema de memoria también me costó bastante eso entonces yo creo que esas cosas siempre mejoran cuando uno está ahí como presencial entonces más que nada para los organizadores porque yo no sé si me pasa no puedo seguir ya no soy la única entonces yo eso es lo que quería aportar que de verdad se agradece mucho tu explicación y todo pero es muy complejo estar viéndote y a la vez estar en el mismo computador trabajando en la aplicación obviamente uno se pierde entonces para la mejora de los procesos eso es como una acotación ya y agradecer obviamente la instancia ya gracias gracias Natalia como les comenté también por el chat esto va a quedar grabado en el YouTube del Centro de Innovación entonces ahí van a poder revivirlo las veces que ustedes quieran ponerle pausa tomarse el tiempo para ir bajando la aplicación haciendo el ejercicio todas las veces que ustedes quieran ya sabemos que a veces es un poco complicado la modalidad virtual a distancia pero creemos que Rodrigo ha hecho un muy buen esfuerzo y ha puesto harta atención a detenerse a volver así que le agradecemos también su paciencia y su didáctica para seguir explicándonos si miren yo lo que quería agregar a eso yo entiendo esto de hecho pensando que iba a pasar eso yo les busqué un video que se los voy a poner ahora en el chat para que lo guarden ese video es lo mismo que yo hago paso a paso que lo hace otra persona en YouTube ustedes pueden ir parando van a su aplicación lo que ya saben que tienen que tener la aplicación de la cuenta por el computador más la aplicación en el celular y pueden ir paso a paso y van deteniendo el video le ponen pausa ah espérate esta es la parte de cómo se agrega algo por una página web en la aplicación se hace así y lo paran hasta ahí hasta que les sale ah mira ya me salió poner una página web cómo hacer una figurita con el que me responda sí o no paran el video lo rozelen paran lo rozelen hasta que les salga esa opción y así el video creo que dura 30-35 minutos el que les puse en el chat y pueden repetirlo las veces que quieran yo los invito es súper fácil yo creo que eso sí quedó claro en lo que alcanzamos a hacer hoy día que no hay que tener ningún gran conocimiento de esto solamente ir parando por ejemplo el video que como les comento ir parándolo y probándolo a la misma vez porque entiendo lo que comentaba Natalia que es complicado mientras el profesor está hablando y tenemos una sola pantalla y ir mirando las cosas cómo se van haciendo seguramente quizás más adelante tengamos la opción de hacer algo presencial pero la idea de nosotros era tratar de explicarles que este tipo de cosas no están tan alejadas no son tan complicadas y esto es simplemente tener quizás un tema más pedagógico de lo que me interesa enseñar y cómo a los niños les gusta este tipo de cosas porque lo van a tener en el celular los poquitos minutos que quedan quedan como dos o tres minutitos por si quieren hacer alguna consulta si pueden ir dejando sus consultas en el chat más fácil más rápido y si no pueden levantar la mano y les damos la palabra ahí Diego dice si tiene algunos ejemplos cómo utilizar la aplicación en alguna asignatura o práctica si se acuerdan en la presentación que también me imagino que va a quedar disponible había una una parte donde mostraban el tema de de la parte del cuerpo humano al interior eso es lo mismo que los niños estaban visualizando en la pantalla pero lo estaban viendo entonces aquí nosotros hemos visualizado la gráfica cada vez que nosotros ponemos algo acá ¿se acuerdan? que es lo que trae hecho esta aplicación pero ustedes pueden subir la imagen que ustedes quieran desde sus computadores por ejemplo acá entonces si ustedes tienen por ejemplo yo tengo aquí material por ejemplo de un ramo de la carrera de domótica que es una carrera técnico profesional de un liceo donde ellos ven el tema por ejemplo para crear cables de datos entonces utilizamos imágenes que tenemos y esas mismas son las imágenes que yo utilizo en la clase de realidad aumentada para que ellos lo utilicen y esta es la que se sube entonces ellos apuntan al cable ven el orden de colores de la imagen que yo le estoy subiendo en el teléfono y se van ellos mismos ah mira el color amarillo con naranjo va a la izquierda y el verde con azul va al medio y van aprendiendo como el orden de los colores para poder ponchar un cable por ejemplo hay una o en el ejemplo que les mostré de España donde visualizan estas imágenes interiores y los niños pueden apuntarle al cuerpo por ejemplo ustedes buscan la imagen de un corazón y la pueden apuntar donde un compañero y les pueden decir mira en esta posición del cuerpo está el corazón o en esta de acá está el hígado o acá y entonces como esto están interactuando con la realidad con las imágenes de relevo aumentada es súper fácil porque los niños los ven se sienten inmersos dentro de la experiencia que están realizando sí por ahí tenemos otra pregunta de Carla que dice que si te da un gráfico o alguna especie como de informe me imagino de las respuestas correctas para saber no sé si el alumno estudiante A respondió bien pero el otro respondió mal sí esto ¿se acuerdan que yo les conté que tiene una muralla? ustedes pueden crear una muralla acá y le ponen por ejemplo ¿se acuerdan que en una de las imágenes? voy a volver atrás para que se acuerden aquí hay una parte donde ustedes pueden pedirle evidencia al alumno esto interactúa con el teléfono y ustedes dicen que por favor les mande la fotografía de algún trabajo o cualquier cosa la foto que él tome con su teléfono y si la aplicación es de ustedes va a quedar en su muro y aquí va a aparecer por ejemplo el que estábamos creando evidencia fotográfica o puede ser evidencia de video también ejemplo entonces cuando utilicen esa herramienta de que le acabo de mostrar toda la imagen y la fotografía que tomen los niños al crear esta experiencia por ejemplo que les mostraba que uno puede hacer con esta opción cargar una fotografía todas estas se van a ir al muro que ustedes acaban de crear entonces podrían pedirle tanto fotografía como como video a los alumnos para que les suban esa evidencia y usted diga por ejemplo un profesor de educación física se graba al niño haciendo el ejercicio y se lo sube al muro de su nube de su aplicativo y ustedes tienen acá una serie de experiencias por ejemplo acabo de crear esta donde ustedes pueden entrar acá a IDAR y tener el código QR para que se lo manden los alumnos y todos los del curso les manden la evidencia o la respuesta y usted ir viendo la respuesta que quiera la verdad dentro de 40 minutos es súper complicado pero tiene todas esas opciones que me están preguntando y en el video que les puse en el chat de verdad lo invito si les gustó esto pónganlo y van a ver que si van parando poquito a poquito y van haciendo ustedes la actividad al mismo tiempo les va a quedar súper claro y una última pregunta para ir cerrando acá Diego nos dice si la app bueno y la página también es completamente gratuita ya que hay otras plataformas que sirven por ejemplo para desarrollar aplicaciones que tienen una memoria limitada y luego se deben empezar a pagar ¿cómo funciona eso? Sí la aplicación la que le acabo de mostrar yo es totalmente gratuita tanto la app para el teléfono como la aplicación de la cuenta que ustedes se sacan por internet para crear esta realidad aumentada esta es como yo diría la parte más simple de realidad aumentada yo en el documento que también les dejé al principio de la presentación de un drive no sé si lo vieron ahí dentro del chat ahí está todo el resto de otro tipo de herramientas hay un manual de cuando ustedes quieren seguir al siguiente paso de realidad aumentada donde les reconoce por ejemplo estos QR y ustedes pueden apuntar a un cuadro por ejemplo si van a un museo y que al apuntar al cuadro y vean ese QR los alumnos en su aplicación vean la información del cuadro como lo hacen en algunos museos no sé si lo han visto entonces es como el siguiente paso el que quiera profundizar yo les puse en SPF toda la información necesaria para avanzar y este que yo le acabo de hablar que es metaverso es la forma más simple de crear realidad aumentada viene prácticamente todo hecho como les mostré en la presentación bueno y la última última pregunta que creo que ya lo dijiste que si los estudiantes también deben instalar la aplicación ¿cierto? para poder ver la realidad aumentada a través de sus propios dispositivos exacto los alumnos debieran bajar la aplicación de metaverso ustedes por el correo por un grupo de whatsapp mandarle la imagen del QR del que hemos visto ahora en clase que es el que se escanea ellos simplemente con esa aplicación van a escanear ese QR y les va a cargar automáticamente la aplicación que ustedes desarrollaron como material didáctico de cualquier clase esto sirve para cualquier clase super bueno ya vamos a ir cerrando porque estamos en la hora queremos agradecer a Rodrigo por este taller también a Martín Cáceres por la primera parte de esta jornada les agradecemos también a cada uno y cada una de ustedes por su participación estuvo muy interesante sabemos que puede ser un poco desafiante esta última metodología pero Rodrigo nos dio un muy buen comienzo para empezar a explorarla también nos dejó varios recursos que podemos seguir visitando para poder ir practicando y como les dije esto va a quedar grabado así que lo pueden volver a ver ir deteniendo el video Rodrigo también nos dejó su contacto en su diapositiva entonces también está disponible para preguntas como está apareciendo en el chat queremos invitarlos a responder la encuesta de participación luego de responder esta encuesta ustedes ahí dejan su correo y les vamos a enviar una constancia también es súper importante que todas aquellas opiniones que salieron puedan quedar en esta encuesta así nos ayudan a mejorar nuestras próximas actividades no les va a tomar más de cinco minutos responder esta encuesta y las invitamos los invitamos a quedarse atentos y atentas a todas las novedades que tiene la red de innovación para la transformación educativa como por ejemplo este taller que está en ese marco ya así que las y los invitamos a estar pendientes e inscribirse también en el sitio redinnovacioneducativa.cl también como les comentamos en la primera parte tenemos un sitio de ciudadanía digital ciudadaniadigital.mineduc.cl donde también vamos a ir subiendo toda esta información nuevos recursos nuevas oportunidades de talleres para que ustedes también participen y como último aviso recuerden que el encuentro no termina todavía mañana tenemos ya la última la tercera y última jornada de este encuentro de innovación en la reactivación experiencias para la transformación educativa y mañana en este mismo horario también por Zoom vamos a tener dos interesantes nuevos talleres y ponencias una que se llama hacia las profundidades hacia las profundidades del aprendizaje profundo a cargo del doctor Jorge Ulloa Garrido director del centro de liderazgo más comunidad y un taller que también está muy relacionado con lo que vimos hoy uso práctico de tecnología para innovar en el aula a cargo de Claudia Jaña gerenta de educación de fundación Codera ya entonces recuerden antes de salir responder esta encuesta que no les va a tomar más de cinco minutos así también se llevan su constancia de participación voy a ver algunas preguntas donde lo puedo ver grabado lo vamos a subir al canal de YouTube del centro de innovación del Mineduc ustedes ahí en el YouTube buscan centro de innovación Mineduc y les va a salir el canal la grabación de esta sesión y también otras grabaciones de otras jornadas que hemos tenido mañana también a la misma hora también por Zoom vuelvo a agradecer a cada uno cada una de ustedes por su paciencia su participación su interés en estas temáticas así que no se olviden responder la encuesta y nos vemos mañana muchas gracias hasta luego adiós hasta luego chao Rodrigo gracias chao chao